Los centros comerciales se sumaron a las restricciones para la celebración de este 31 de octubre. No harán celebraciones especiales, no repartirán dulces e impondrán restricciones en los disfraces. Una vez más, el país celebra una fecha tradicional de manera atípica. Esta vez se trata de la noche del 31 de octubre. Desde ya, en los centros comerciales se dispusieron directrices. Una de ellas es que no habrá eventos ni actividades que convoquen la atención de sus visitantes. Los eventos que se realizarán serán de manera virtual y no eventos presenciales que puedan aglomerar personas. En segundo lugar, estará restringida la entrega de dulces. La entrega de dulces en los pasillos y la entrega de dulces en las tiendas de los centros comerciales. Y ojo a esto, porque habrá restricción para algunos accesorios. Se restringirá el ingreso de personas que en su disfraz estén utilizando máscara. Precisamente para que al no estar utilizando máscara podamos tener un control y podamos garantizar que estemos todos utilizando el tapabocas. Aunque estas medidas se convierten en un golpe para los comerciantes, lo cierto es que las respaldan, pues aseguran que las decisiones que se tomen hoy evitarán eventuales cierres. Para evitar aglomeraciones, celebremos el Halloween desde ya, todo este fin de semana, toda la semana entrante y el siguiente fin de semana. De esa forma, los niños van a poder disfrazarse, van a poder disfrutar. Mientras tanto, en las calles, el llamado de los alcaldes a contener las celebraciones se refleja en los almacenes. En temporada de Halloween está suavecito porque, o sea, por la pandemia, o sea, los oía todo el comercio. Como puede ser para disfraces, todo lo que venden máscaras, o sea, los bajó la venta al 50%. Han pedido sus ventas por internet, todo ese tipo de cosas. Claro, tomen más en cuenta los pequeños, los chiquitos de la casa, más no ellos. Para el caso de Bogotá, no se decretará la medida de toque de queda, pero se recomienda que las celebraciones no contemplen pedir dulces puerta a puerta, participar en fiestas o comprar dulces para entregar a terceros.